Ante la propuesta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá de separar la administración de los dos grandes programas de la Caja del Seguro Social, siendo las prestaciones del Servicio de Salud y por otra parte el programa de Vejez y Muerte, este último el que administra los fondos de las jubilaciones. Todo se genera tras las críticas constantes de los asegurados por medicamentos, mala atención, estos por mencionar algunos. En estos momentos yo pienso que hay una fuerte crisis en lo que es el complejo hospitalario, principalmente los medicamentos. No hay medicamentos. Mi sobrino es paciente de hematología y es una de las áreas donde está confrontando grandes problemas en cuanto a sus medicamentos. ¿Preocupante la situación? Definitivamente, muy preocupante. ¿Los medicamentos dices que no hay? Bueno, es cierto, no hay. Pero la vengo es porque me tiene que ver las rodillas y sacar una cita para ver si me va a dar. Y hacerme un examen que tiene que hacerme, que uno no me va a hacer porque no hay no sé qué cosa. Y yo tengo que ir al hospital a pagar, cuanto a tomar, para poder hacerme. Sí, deben de buscar solución inmediata. Lo más rápido porque inclusive yo tengo que estar comprando mi medicamento porque no hay y me salen caros. ¿Cómo cuánto más o menos gasta usted medicamento por no contar acá el seguro con eso? Casi 35 dólares por quincena. La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Caja del Seguro Social, Priscila Vázquez, indicó que la entidad de salud está a tan solo un paso de la privatización. Realmente la Cámara de Comercio tiene que explicar que precisamente el tema de las pensiones fue una propuesta de los empresarios y del gobierno de Martín Torrijos de implementar el sistema mixto y rompieron con la solidaridad. Por tanto, se sabía que al cabo de unos años eso no iba a funcionar. Entonces, pareciera como que no saben eso. Nosotros estamos en contra porque la verdadera solución para la Caja del Seguro Social es que sea el pueblo panameño el garante y el vigilante de que las cosas se den de manera adecuada y que no sean los gobiernos de turno quienes elijan a los directores o directoras con la ley como está. Tiene que haber una verdadera autonomía, pero también tiene que haber una fiscalización y movilización de la población. Alfredo Martíz abandonó su cargo el pasado 1 de septiembre y en su lugar estará Julio García, subdirector general de la Caja del Seguro Social. Con cámara de Iván Girón informó Ginel Cedeño, Next Noticias.